Y ¿sabes cómo están celebrando los reguetoneros? Hacen Daddy Yankee, pues es el número uno en Spotify. Sus temas fueron descargados, agárrense, 44 millones 737 mil 585 veces en un mes, desbancando a Ed Sheeran como el más escuchado de esta plataforma. Es el primer latino que logra esta posición a nivel mundial. Felicidades a Daddy Yankee. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.